Su mesa es la 1, la página 4. Le devuelvo su cédula, puede pasar adelante. Es noticia, me encuentro desde la ciudad de Arlington, en Virginia, específicamente en la Innovation Elementary School. Desde aquí se están desarrollando las elecciones primarias 2023. Por el momento hay poca afluencia de personas, sin embargo, se espera que en las próximas horas muchos más venezolanos se animen a participar en estas elecciones primarias 2023. Que va a determinar cuál es ese candidato, la posición que se va a enfrentar al régimen. Ha sido todo muy rápido, en virtud de que hay una buena logística por parte del comité organizador. Y realmente ha sido una votación bien sencilla. Además que en este momento la gente puede votar con su cédula de identidad, la tenga vencida y su pasaporte. Ha habido poca afluencia. Pienso que un poco por el tiempo ha llovido esta mañana. Nosotros esperamos, quizás ya hacia las 11, 12 del día, ya tendremos digamos la mayor afluencia. Es lo que hemos típicamente observado. El derecho al voto en el estado de Virginia, que emplea a Maryland, Virginia, EDC, Estados Unidos. Un proceso excelentemente bien organizado. Muy diligente los miembros de la mesa, muy fácil de votar. Y yo llamo a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo que se encuentren para que ejerzan su derecho al voto. Esta es la oportunidad.